Choco, 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 ch Yo le dije a ella mami no desesperar, una gallina y una vaca te voy a comprar Huehuileche, 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 choclo, choclo 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 Invité para mi casa y ella no quería nada Después que cogió confianza se comió tres de manada Me vació la nevera, me vació la cartera Y al final la que se vació fue ella Where we let it, where we let it, where we let it, choco 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 Choco, 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 choco Oye mamacita, no te desesperes Que el chivilo pronto va a llegar Y tu gallina y tu vaca, ey, te la va a comprar Tu gallina y tu vaca, ey, te la va a comprar Huehu y leche, huehu y leche, huehu y leche Choclo, choclo Huehu y leche, huehu y leche, huehu y leche Choclo, choclo Huehu y leche, huehu y leche, huehu y leche Choclo, choclo Huehu y leche, huehu y leche, huehu y leche Choclo, choclo Choco, 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 choco El Chivilo desde Laos Filipense 4, 13 estudios JF Caramelo Dímelo Miguelo